En el tercer día sin IVA, la Cámara de Comercio de Arauca realizará una campaña de socialización un día antes, con el fin de motivar a los diferentes propietarios de establecimientos comerciales para que se vinculen. El día de mañana, viernes 20 de noviembre, vamos a estar en las calles del comercio araucano, visitando a todo el comercio araucano en un en vivo todo el día, acompañándolos con el fin de darle a conocer a la comunidad en general qué descuentos están ofreciendo y asimismo incentivar las ventas de todos los comerciantes y reactivar la economía de este lindo municipio. Según la presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio de Arauca, Lina Merchan, las condiciones de compra son las mismas que los demás días sin IVA. Las condiciones siguen siendo las mismas, la única condición que cambió el gobierno nacional es que los electrodomésticos y los accesorios y equipos de cómputo se deben hacer de forma virtual en las grandes superficies. Los comerciantes del departamento de Arauca tienen muchas expectativas sobre el último día sin IVA para poder vender sus productos. Tienen bastantes expectativas, esperan tener un muy buen nivel de ventas en las dos fechas anteriores. Se ha logrado que las ventas aumenten considerablemente en los establecimientos. Hay establecimientos que aparte del descuento que hacen por el 19% del IVA, a eso le suman otros descuentos. Entonces es una oportunidad para que de verdad nos unamos a esta campaña del gobierno nacional y del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Madrúguele a la Navidad, compre lo nuestro. La Cámara de Comercio de Arauca desde el viernes estará en el sector comercio de la capital araucana motivando a los comerciantes. Mañana vamos a estar en el comercio acompañándolos, haciendo un en vivo. Vamos a estar por todo el comercio. En la primera jornada hicimos una inscripción para que los comercios que quisieran que nosotros los acompañáramos en este en vivo se inscribieran, pero en esta oportunidad no vamos a estar en el comercio. En general, el único requisito es que tengan su Cámara de Comercio renovada 2020 y nosotros pues vamos a poder realizar este en vivo para darle a conocer a la comunidad en general todos los precios y promociones de los artículos que están ofreciendo. Se espera que el sábado los comerciantes del municipio de Arauca tengan unos buenos precios para el día sin IVA. ¡Gracias!